Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Citlaly del Movimiento Mexica y hoy solamente quería darles unos saludos a toda nuestra gente de nuestro continente. Yo sé que la mayoría del tiempo hago videos en el lenguaje inglés porque estoy aquí en mi tierra, en un país que ha nombrado los Estados Unidos, pero a pesar de eso quiero expresar mi unidad con toda mi gente de este continente conocida como Norteamérica, Sudamérica, Canadá, Latinoamérica. Quiero empezar a hacer videos más en el lenguaje español porque obvio no es nuestro lenguaje, no es el lenguaje de nuestros ancestros, pero es el lenguaje del colonialismo en el cual nos han forzado a hablar esos últimos 500 años. Y bueno, para darle facilidad a la comunicación durante este sistema de colonialismo, quiero darles mis saludos. Quiero dejarles saber que nosotros en la organización Movimiento Mexica estamos trabajando para crear la unidad entre la gente indígena y no, al decir indígena, estamos nosotros usando los términos nicantlaca que proviene del lenguaje náhuatl, que quiere decir la gente de aquí. No es un concepto que se está usando ahorita en las comunidades que se hablan náhuatl. Fue un concepto que se dio a conocer durante la invasión española, a la cual, y esto está escrito en el libro We People Here. Y después de este video les voy a enseñar la página de este libro. Y básicamente fue algo que uno de nuestras gentes dijeron, ¿no? Al contestarle a los españoles cuando ellos nos preguntaron, ¿quiénes son ustedes? Un grupo de nuestros ancestros, en ese punto que está hablando el náhuatl, dijeron, nicantlaca. O sea, nosotros somos de aquí. Ustedes sepan la bola, pero nosotros somos de aquí. Así que nosotros hemos tomado ese concepto y lo hemos reproducido, lo hemos formalizado a una fundación de una identidad que va conectándonos a esta tierra y no al colonialismo que viene tras los conceptos como hispano, latino, raza y mestizo. Uno de los trabajos más importantes, vitales que nosotros hemos estado haciendo en el movimiento mexica es de enfrentar y de deconstruir los términos colonialistas al que nosotros lo tomamos en vano, porque simplemente lo dice Univision o Telemundo o TV Azteca. Es un término que es usado para crear un término genérico para describir a toda la gente que habla español o que no fueron nacidos aquí, que vienen supuestamente al sur de la frontera, ¿no? Y nosotros ya va más de 30 años que nosotros colectivamente en el movimiento mexica estamos diciendo que no vamos a dejar que nuestra población que venimos siendo indígenas de sangre pura, de sangre mezclada, tal en sí, nosotros seguimos siendo nicantlaca indígenas. Es muy importante porque los últimos 500 años están desarrollando, quieren crear una ilusión que nosotros no existimos, que solamente somos indígenas y somos de sangre pura, si solamente vivimos en los anteplanos, si solamente vivimos allá en los cerros. O sea, sí, hay mucha de nuestra gente que vive ahí, hay mucha de nuestra gente que ha resistido ahí, pero tal y cual nosotros que también vivimos en la ciudad, que también venimos a la ciudad a trabajar durante las migraciones, todo eso es la esencia de ser indígena. Y otra cosa, muchos de estos pueblos colonialistas lo que hacen es jugar con la geografía, jugar con las demografías de nuestra gente. Por ejemplo, el census de México, si tú eres alguien que es 100% indígena, sangre pura, pero el dato de que tú ya no hables tu lengua nativa, tu lengua ancestral, de repente ya no te cuentan como indígena, sino como mestizo. O sea, tú puedes en tu sangre ser 100% indígena, pero simplemente porque ya no hablas el náhuatl o el quiché o el otomi o el mixteco, simplemente por eso ya no eres considerado indígena, por el census de México. Y eso es bien, es algo que refleja todo lo que pasó durante nuestro continente. Ahorita estoy tomando una clase sobre el desarrollo de lo que se conoce como Latinoamérica, Brasil, los Andes, en Perú. Todo esta práctica de matar estatísticamente los números de nuestra gente, que fue definida como indígenas, es un plan colonial. Ese es un proyecto colonial que está diciendo que ya no somos tan importantes, ya no somos tantos, ya no están importantes en lenguajes, en identidad. Y es parte de un proyecto colonialista que quiere aclamar que nosotros ya no somos esos pobres salvajes. Eso es lo que está dando esa ideología. Y es muy importante porque esa práctica es constante. Es constante de Brasil, es constante a Colombia, es constante a Guatemala, a México, hasta aquí las reservaciones. Todos nosotros, colectivamente, en todo el continente de nuestra tierra, hemos vivido experiencias similares. Claro, diferentes, geogralmente, étnicamente, culturalmente. Claro que sí, porque esta es la tierra más diversa del mundo. Obvio, va a haber diferencias, ¿no? Pero la esencia, la la experiencia que nosotros vivimos es bajo esta imposición colonial. Y como esta imposición colonial ha trabajado de la misma manera durante todo el continente. Así que muchas de nuestras experiencias reflejan esa experiencia común del robo de nuestros recursos, obviamente el robo de nuestras tierras, privatizar la tierra, que es un concepto que viene muy de Europa porque obviamente de repente tienen tanta tierra que robar, ¿no? Hay que privatizarla. Eso no era un problema que teníamos antes. Muchos de nuestros pueblos, muchas de nuestras civilizaciones, muchos de nuestros lugares agrarios eran colectivos, ¿no? Y dato ahí, tenemos que notificarnos que también eso del marxismo, del socialismo, muchos de esos conceptos y definiciones y ideologías, Angus y Marx, ellos estudiaron la historia del mundo, las sociedades no europeas. Y ellos llegaron a esa conclusión que, oh, mira, podemos tener un socialismo o un marxismo o lo que sea, ¿no? Pero viene de un entendimiento al mundo de que puede haber igualdad, de que todos pueden participar, de que nosotros podemos estar educados, mujeres y hombres, como la civilización mexica, conocida ironiamente como los azteca. Hay tanta información y hay tanto conocimiento de nuestros ancestros, pero en este, en esta perspectiva europea, eurocéntrica, no da luz y no nos deja entender que nosotros somos una continuación de la gente que ha estado aquí por miles y miles de años. El colonialismo, hoy en día, estamos hablando en 2016, sigue trabajando para formular un proyecto de identidad que automáticamente se desarrolla y se reproduce. Y cuando se está reproduciendo ese concepto de identidad, va matando a la identidad indígena, va ignorando, va borrando la experiencia indígena. Así que nosotros en el momento mexica, no es que todo lo que hablemos es de la identidad, pero nosotros entendemos que identidades tienen poder. La identidad que tú te aclamas, que tú reclamas, es poder. La identidad te conecta a la tierra. Y en los términos que ellos nos están dando, obviamente, términos europeos, quieren que nosotros nos identifiquemos con Europa, con una tierra que está a ese lado del mundo, no a la tierra que está bajo nuestros pies, porque esta tierra es nuestra y tienen que darnos la ilusión, tienen que forzarnos a pensar y imaginar que nosotros no pertenecemos aquí. Y eso es algo intencional, eso es un proyecto que se ha desarrollado muy sistemáticamente por los medios, por la educación, por la constitución. Todo esto lo que estamos hablando es bajo la realidad impuesta, construida del colonialismo europeo. Y es muy importante que nosotros tenemos que crear esa conciencia, no simplemente aceptar lo que nos dice la tele o que nos dicen a la escuela. Tenemos que entender que estos países que fueron creados en nuestro continente, siguen proyectando y siguen reconstruyendo las ideologías colonialistas que fueron usadas inicialmente para robar, para matar un 95% de nuestra población, dominar y crear su presencia aquí. Así que nosotros como gente indígena, otra vez como gente conocida como mexicana, centroamericana, nativoamericana, suramericana, todos nosotros pertenecemos a este continente. No pertenecemos a Europa, no pertenecemos definidos detrás de una frontera. Tenemos que entender que estas fronteras han sido impuestas por el colonialismo europeo. Sean españoles, sean ingleses, sean franceses, sean italianos, ellos son europeos y siguen su colonialismo europeo bajo diferentes términos, bajo diferentes nacionalidades como americano, colombiano, peruano. Todos esos términos ellos han creado naciones para reflejar la ideología europea, la continuación de la supremacía blanca en nuestro continente. Y les quise dar ese video para conectar, no tenemos que conectarnos, tenemos que saber que estamos viviendo la misma experiencia, dado diferentes, diferencias, cosas que hemos vivido diferentes, ¿no? Pero seguimos siendo gente indígena, gente nicantlaca como nosotros proponemos en el movimiento mexica. Y con eso solamente les quiero dar mi cordial respeto, saludos a mis guerreros que existen detrás esas fronteras que existen en Perú, que existen en los Andes, que existen en Colombia, en Venezuela. Mis respetos, sepan que nosotros aquí también estamos en Los Ángeles, California, estamos nosotros aquí en Santa Clara, en San Bernardino, donde estemos aquí, pero nosotros estamos aquí en tierra indígena. Y estamos dándoles saludos a nuestra gente al otro lado de esta frontera colonialista, al otro lado de nuestro continente. Todo esto es de nosotros. Y tengan orgullo, aprendan su historia y enseñen a nuestros niños, a nuestro futuro, lo que es ser indígena, lo que es ser de esta tierra. No hay que dejarnos insultar por los estúpidos políticos de Trump y otra gente racista que existe en estos gobiernos. Nosotros sabemos quién somos, tenemos la verdad a nuestro lado, tenemos la población que estamos creciendo más y más, pero tenemos que crear una conciencia para no ser solamente cuerpos, cuerpos de robots de colonialismo, sino gente, cuerpos de guerreros, guerreras, gente de que vamos a conectar esa experiencia y vamos a cambiar el futuro de nuestra gente. Citlali del Movimiento Mexica, un cordial saludo. Espero que todos estén bien y muchas gracias por apoyar este canal, apoyar al Movimiento Mexica. Acá abajo de este video les dejo más datos de cómo se pueden comunicar con nosotros. Saludos, Citlali del Movimiento Mexica. Gracias. Tla Sokamati y Mexica.